Es un error relacionar el paso a la vejez con la inactividad y la soledad. A medida que los años avanzan, dejamos de estar tan ocupados y se amplía el tiempo de ocio. Para que estos cambios no afecten la rutina, lo recomendable es encontrar pasatiempos. Por eso te decimos algunos de los hobbies que puedes practicar con los adultos mayores. Uno de ellos es reconectar con la familia. Si tienes adultos mayores en casa, invítalos a convivir, cuidar a los nietos un fin de semana, hacer videollamadas con quienes viven lejos o visitar con frecuencia a los que están cerca. Preparar comida casera complace a la familia y desestresa. Además, entrados en la adultez, hay que pensar en una dieta saludable. En la cocina se desarrollan capacidades físicas, secuenciales y de planificación. La jardinería es un hobby adictivo para la tercera edad debido a que se desarrolla la paciencia. Una vez que toman gusto a sembrar una semilla y apreciar su crecimiento, llenarán sus jardines de hermosas flores. Viajar es un hobby que también ayudará a los adultos mayores a sentirse realizados. Después de dedicar gran parte de la vida al trabajo, pueden armar una lista con los lugares que siempre añoraron conocer y organizar la ruta para darse el gusto de cumplir poco a poco estos deseos. A muchos, bailar les genera felicidad y la misma sensación puede causar en los adultos mayores. Además de que fortalece el corazón, aporta flexibilidad y fuerza, confronta el sedentarismo y brinda energía.